Mira quién es, mi amigo el cabeza boya. ¿Cabeza boya? No, boya, tío, boya. Ah, lo dices porque soy cabezón, buen chiste. Estoy orgulloso de ti, no has matado a nada, ni a nadie, así que vas a tener el final bueno y el final bueno es la hostia porque los créditos duran como hora y media. Pues en tal caso yo me piro. No, colega, no. No seas perezoso de huesos. Vale, mientras pueda dejar de ser amable, he aprendido una valiosa lección con todo esto, Sans. Bueno, es solo una palabra, no significa nada. Puedes pretender que alguien te importa o incluso reírte de sus chistes de mierda. Incluso puedes no matar a una rana que te ataca primero. Es una actuación, ¿eso te hace bueno en el fondo de tu ser? No, para nada, se le llama actuar. ¿Y sabes qué? Voy a apuntarme a la escuela de teatro. Creo que tengo talento para esto porque todo lo que he tenido que actuar con vosotros es increíble. Me alegra haberte inspirado, eres estupendo y encantador. ¿Es que no has escuchado lo que acabo de decir? ¿Toda mi epifanía sobre que la bondad es una gilipollez? ¿Nos desmadramos? Oh, por Dios, sí. ¿Qué es eso? No lo sé, pero cuidado, puede formar parte de un servicio secreto. Largo de aquí. Mierda. Tío, lo has matado. ¿Pero qué? No, no, yo, oye, solo era un bicho. Lo has matado. ¡Es un bicho! ¡Eso no te exculpo! ¡Ups! ¡Eso no te exculpo! Y tú acabas de aplastar una araña. No, colega, ni siquiera está muerta, ¿estás muerta? No, amigo, está bien, pero ahora que lo has matado, ha llegado la hora de pasar un mal rato. ¡Saluda a mi extraño ármalas en esqueleto o cosa! ¡Cómeme los huevos! ¿Qué haces, gilipollas? Acabas de matar a ese tipo. Para nada, colega, sácate el corazón. Bueno, ahora soy un corazón flotante, tiene gracia. Oye, ¿qué le dijo el esqueleto al niño sin género? No lo sé, ¿qué? ¡Estás muerto, cabrón! Mira, colega, en verdad no quiero matarte, pero firmé un contrato con Asgol hace tiempo por el que básicamente como has matado a algo, ahora debo exterminarte. ¿Por qué firmaste eso? Porque a cambio recibiré un montón de pizza con piña. Vaya, parece que vas a pasar. ¡Exacto, colega, un mal rato! Si esto sigue así, voy a acabar tostado, tío. ¡Genial, me encantan las tostadas! ¡Te pondré mérmela de encima, colega! Mi única esperanza es este bicho. ¡Vamos! ¡No te mueras ahora! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Qué? ¡El bicho, está vivo! ¡Oh, bien, genial! Bueno, pues ya está. Sin rencores, ¿vale? Que te follen. ¡Hola, me llamo Chara! No me importa. ¡Vaya mierda! Vaya, interesantes pasos de baile. Lo siento, estaba cuidando de mis flores. Aquí no veo flores. Pero las hay en mi teléfono, aplicación de plantador de flores. Eso es Tinder. Bueno, lo que sea, ahora vuelvo. Like, 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 super like. Bueno, ¿vas a pelear conmigo o qué? ¿Sencillamente puedo avanzar? ¿Quieres esperar? Ahora estoy algo ocupado. Like, 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 like. Tus flores son estúpidas. ¿Cómo te atreves? Ahora debes morir. ¡Haduken! ¿Con qué mirando chicas en Tinder creía que querías volver conmigo? Lo siento, amor, pero es que hay algunas... ¡No quiero oír más de tus mierdas! Ah, hola, niño. Muere. Asgore es mi exnovio. Deducible, ya que sois las únicas cabras aquí abajo. Para salir de aquí tendrás que matar a Asgore. Oh, tranquila, estoy más que preparada. Pero no puedes hacerlo. Oh, joder, es verdad, el contrato de Sans. Bueno, más bien porque es mi sugar daddy. ¿Dónde crees que conseguí este vestido? Me costó unos 3.000 grandadís. ¡Cállate, pedazo de mierda! Vale, lo siento. Vaya, sí que te tiene dominado. El sonido de una cabra sumisa, damas y cabras. ¡Debéis dejar de pelear y ser amigos! Vale, ¿qué tal si no? Vaya, hola, mujer pez. Encantada. Hola, amigos. ¿Por qué esto parece una reunión de exalumnos? ¿Y qué coño haces? ¿Puedo apuñalar de una vez a Asgore, por favor? Yo también quiero amigas. Esto solo va a peor. Encantada. Hola, papá. ¿Podríais dejarme tranquilo? Estoy triste. Sans in the house. Tengo un bazooka preparado. Dejadme terminar con esto. Y ahora vamos a desmadrarnos. Creo que tenemos todo. Hay nenas, zorras y también fanta. ¡Quiero ser tu amiga! ¡Puedo ser tu amigo cuando quieras, preciosa! ¡Eh, ella es mía! Dios, parad. Por cierto, ¿cómo habéis llegado todos aquí? Una flor rarita nos dijo de venir. Y como soy un descerebrado, me pareció una gran idea. ¡Sois idiotas! ¡Flawi! Gracias. Oh, por Dios, gracias. No me lo agradezcas todavía, niño. Mientras vosotros teníais vuestra fiesta de pijamas, me hice con las almas humanas. ¿Cómo? Lo hice fuera de pantalla. Tiene sentido. Y ahora voy a llevarme las almas de tus amigos. Pues adelante, por mí no hay problema. Bueno, la de Sans no. Sans está bien. Sí, colega. Amigos, hasta el final... Pensándolo mejor, llévatela. ¡Ja, ja, ja! Esto es culpa tuya. ¿Por qué les hiciste creerte? Pasando tanto tiempo escuchándoles, apoyándoles, preocupándote por ellos y escuchando los horribles chistes de esqueleto. Disculpad, tengo un doctorado en huesos. Vamos, que en resumen quieres decir que el que haya sido bueno ha matado a todos y destruido el mundo. ¡Correcto, niño! ¿Y sabes qué? He disfrutado tocándote los huevos. Creo que he sido yo quien te ha tocado los huevos todo este tiempo. ¡Cóllate! Ahora mis pétalos van a destrozarte el recto, chaval. Y entonces serás forzado a volver al comienzo del juego, donde podré aterrorizarte más. En todo caso, yo te aterrorizaré. En serio, para. Vale, ya. ¡Ahora muere! ¡Mierda, muere! ¡Oh, por Dios! ¡Uni, dale, uri, dale, uri, dale, uri, dale, uri, dale, uri, dale, uri, dale! Vale, debo admitir que esta no es una buena situación en la que estar. Me recuerda a aquella vez que tuve un cagarro en la cara todo el día. ¡Ahora muere! ¿Eh? ¿Pero qué santa madre de Cristo en bicicleta está pasando? ¡No temas, niño! ¡Los caracoles te protegen! ¡Puedes lograrlo! ¿Qué está pasando ahora? Si aguantaste una cita conmigo, ¡puedes hacer lo que sea ya! ¿Vale? Colega, esta flor es una perra. ¡Pódala por mí! Estoy triste. Técnicamente ya no puedes estar. Da igual. Sigo triste. Por favor, podéis parar. ¡Vamos, puedes hacerlo! ¡Roggy! ¡Tienes que ganar! ¿De dónde salís todos? ¿Es esta una de esas mierdas de que la amistad puede con todo? ¡No puede ser verdad! ¿Cómo eres tan popular? ¡Yo ni siquiera tengo un amigo! ¡Una lástima que vuestros culos sean míos! ¡Quiero decir al más! ¡Dentro transición! ¡Mis ojos! ¡Joder! Oye, yo lo he advertido, colega. ¿Eres una cabra? ¡Sí, así es! Acabas de llevar transformers a un nuevo nivel. ¡Hola, Dariel! ¿Quién? ¿Estás ahí? ¿Eh, no? ¡Soy yo! ¿Eres tú? ¡Tu mejor amigo! Eres muy rarito. ¡Deja de arruinar mi momento! ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡Uli, dali! ¡Ahora soy una cabra flotante! ¿Qué vas a hacer contra eso, niño? No sé. ¿Qué quieres que haga? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora hay más mierda psicodélica! ¡Espero que hayas traído tus gafas 3D! ¡Siempre un paso por delante! ¡Soy un dios de lo random! Bueno, creo que no hay un dios para eso todavía. ¡Cómete mis estrellas mágicas, niño! ¡Oh, no! Vale, esto no funciona. ¡Uli, dali! ¡Ahora tengo unas alas enormes! ¿Por qué hacías esto? ¡Sólo quiero amigos! ¡Puedo ser tu amigo si me dices de serlo, tío! ¡No tienes por qué ser un capullo! ¡No creo que lo entiendas! ¡Tengo problemas, tío! Mira, puedo comprarte antipsicóticos si quieres. ¡Nadie me entiende! Yo sí que te entiendo. Soy como tú, Flowey. ¡Asriel! ¡Asriel! Yo tampoco tengo amigos. ¿En serio? Sí, pero, ¿sabes? Si existe Facebook, solo agrega un montón de desconocidos. ¿Y eso funciona? Tengo como 50 amigos. ¿50 amigos? 50 amigos. 50 amigos. 50 amigos. 50 amigos. ¡Sí, 50 amigos! Y ahora me siento lleno por dentro. ¡Eso es lo que quiero! Pues, ¿qué tal si dejas de ser un patético dildo emocional y empiezas por donde te he dicho? Te creas una cuenta de Facebook y creas una página masiva sobre peces gato, por ejemplo. A las nenas les encantan los peces gato. ¡Eso suena bien! ¡Claro que suena bien! Chaval, yo lo siento tanto. Yo solo quería un amigo. Seguro que harás un montón de amigos en la granja de donde provienes. Aprecio que quieras ser mi amigo. ¿Puedes no empezar con toda esa mierda de la amistad? Voy a liberar las almas. Dame un momento mientras me convierto en Super Saiyan. ¡Adelante! ¡Dale! ¡He destruido la barrera para acceder al mundo humano! ¡Oh, genial! Creo que ahora voy a volver a convertirme en una flor y me crearé la cuenta de Facebook. ¡Nos vemos! ¡Buena suerte, amigo! ¡Gilipollas! ¡Despierta! ¡Niño! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Estábamos tan preocupados por ti! Bueno, creo que voy a dormir un poco más. Pero ahora debemos salir y pasar en el acantilado con el sol al fondo porque se verá realmente épico. ¡Por favor, Toriel, sé mi novia! ¡Mátate! ¡No! En fin, me piro a casa. Ha sido un placer, chicos. En verdad, no. Pero iré uno por uno. Toriel. ¡Sí, niño! Eres idiota. Gracias. Sans. ¿Colega? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ya lo habéis oído! ¡Estoy bien! ¡Estás bien! ¡Yo estoy bien! ¡A desmadrarse! ¿Papyrus? ¡Sí! ¿Te puto odio? ¡Sí! ¿Undyne? ¡Te odio incluso más! ¿Alfis? ¡Sí! Y Asgore. No dejes que Toriel te mangonee, ¿vale? Sí, tienes razón. Esto se acabó, Toriel. ¡Cállate, puta! Lo siento. Espero que os pudráis. ¡Sí! Mamá, papá, estoy en casa. ¡Tienes razón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina